En este video te mostramos lo que ocurrió en el mercado binacional fruto de la huelga en el vecino país de Haití. En breve los detalles. A pesar de que la puerta fronteriza en Dajabón permanece abierta, el intercambio comercial en el mercado binacional es escaso. La limitada participación de compradores y vendedores haitianos se atribuye a las protestas continuas en Juana Méndez y otras localidades haitianas cercanas a este punto fronterizo, que fueron convocadas por transportistas y grupos sociales de ese país. Y ayer estaba flojo, se dio mejor el mercado que el día de hoy. Sí, pero entonces sigue flojo el mercado. Sí sigue flojo el mercado en el suelo. ¿Por qué? Por problemas de la huelga que está en el suelo. Manifestantes extranjeros bloquearon la vía que conecta Juana Méndez con Cabo Haitiano, lo que ha afectado la llegada de haitianos al mercado binacional. Según las fuentes, aquellos que lograron llegar al mercado son principalmente residentes cercanos a la zona fronteriza y algunos otros que han evadido las bandas armadas y a los manifestantes que se encuentran apostados en las carreteras. Los haitianos que logran cruzar la frontera llevan consigo productos comestibles y otros artículos, transportándolos en sus hombros y carretillas. La situación también ha impactado la actividad en la zona franca Codévi, donde los trabajadores dominicanos fueron despachados este lunes, hasta nuevo aviso, debido a las dificultades para el acceso de los empleados haitianos. A pesar de estas tensiones, los miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre, CESFRON, mantienen la vigilancia en la frontera dominicana, asegurando que la situación en ese lado se mantenga en calma. El exlíder rebelde, G. Philippe, anunció su inminente llegada a Puerto Príncipe y pidió la colaboración de todos los ciudadanos haitianos para el éxito del movimiento. La declaración de G. Philippe circuló a través de las redes sociales y fue confirmada por el medio haitiano Gassete Haití News. En sus declaraciones, G. Philippe dice que rechaza cualquier idea de baño de sangre en su movimiento, al que llama revolución. Explica que quiere lograr un cambio en las condiciones de vida de la población, una reducción de la tasa de desempleo y, al mismo tiempo, conseguir atraer inversores extranjeros. También afirma que su movimiento quiere garantizar la alimentación y la seguridad social en el país de Haití. ¿Piensa usted que G. Philippe realmente lucha por el bienestar común del pueblo haitiano? ¿O estará buscando sus propios intereses? Déjame un comentario y te lo agradeceremos. Para ampliar esta y otras informaciones, visita nuestra página web, caucemundial.com. Suscríbete a este canal para más noticias.